El Señor esté con ustedes. La siguiente reflexión se llama Cielo e Infierno. Y es la historia de un hombre con su caballo y su perro que iba por una carretera. Cuando pasaban cerca de un árbol enorme cayó un rayo y los tres murieron fulminados. Pero el hombre no se dio cuenta de que ya había abandonado este mundo y prosiguió su camino con sus dos animales. Dicen que a veces los muertos tardan un cierto tiempo antes de ser conscientes de su nueva condición. La carretera era muy larga, colina arriba, el sol era muy intenso y ellos estaban sudados y sedientos. En una curva del camino vieron un magnífico portal de mármol que conducía a una plaza pavimentada con adoquines dorados. El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada y entabló con él el siguiente diálogo. Buenos días, buenos días, respondió el guardián. ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? Esto es el cielo. Qué bien que hayamos llegado al cielo porque estamos sedientos. Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera y el guardián le señaló una fuente. Pero aquí no se permite la entrada de animales. El hombre se levantó con gran disgusto puesto que tenía mucha sed pero no pensaba beber solo. Dio las gracias al guardián y siguió adelante. Después de caminar un buen rato, cuesta arriba y exhaustos los tres, llegaron a otro sitio cuya entrada estaba marcada por una puerta vieja que daba a un camino de tierra rodeado de árboles. A las sombras de unos árboles que había un hombre echado con la cabeza cubierta por un sombrero, posiblemente dormía. Buenos días, dijo el caminante. El hombre respondió con un gesto de la casa. Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo. Hay una fuente en aquellas rocas, dijo el hombre, indicando el lugar. Pueden beber toda el agua que quieran. El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente, calmaron su sed. El caminante volvió atrás para dar las gracias. Y entonces el portero les dijo, pueden volver cuando quieran. Y el caminante dijo, a propósito, ¿cómo se llama este lugar? Y el portero les dijo, el cielo. ¿El cielo? Sí, pero el guardián de la puerta de mármol allá abajo nos había dicho que aquel lugar era el cielo. No, aquello no era el cielo. Aquello era el infierno. El caminante quedó perplejo. Deberían prohibir entonces que utilicen ese nombre. Esa información falsa puede provocar muchas confusiones. Y entonces el portero le dijo, de ninguna manera. En realidad, los de allá abajo nos hacen un gran favor porque allí se quedan aquellos que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. Qué bueno aprender de esta reflexión. Amar al prójimo. Amar también a los animales que el Señor los ha puesto bajo nuestro cuidado. El Señor ha puesto la creación, como nos dice el Papa Francisco en Laudato Si. Y nosotros somos gerentes, somos administradores, no dueños para hacer y deshacer con la creación lo que queramos. Sino para guiar a que esa creación tenga también su plenitud, como nos dice San Pablo. Bendiciones.